Momento de compartir el show de goles de esta 22ª fecha del Campeonato Uruguayo de la 2ª edición profesional. Lo voy a apurar luego para que me elija el gol de la jornada, el gol de la fecha, que se disputó entre sábado y domingo. Aquí la victoria de Juventud frente a Villa Española 1-0. El Pelo Ceballos para darle la victoria al Pedrense. Vamos a la victoria de Plaza de visita ante el Deportivo Maldonado. Facundo Cabrera, minuto 19. Para el conjunto de Colonia, Elías Húmeres para Plaza, minuto 62. Ya goles del segundo tiempo. Axel Fernández en el minuto 64. Iba a liquidar la historia. Eso parecía, aunque después hubo una remontada, un intento de dar vuelta la historia por parte del Depo. Acá el encuentro estaba 3-0. Federico Láenz descuenta en el minuto 74. Y en el minuto 79, Andrés Rabeca de penal para el 2-3. Fue triunfo de Cerrito frente a Tacuarembó 1-0. El gol nace de un lateral de Dorrego. Maxi Silvera, como siempre, gravitante. Y el gol del 11. La victoria de Miramar Misiones. Cristian Alba, minuto 38. Para pasarla a ganar a Alvion, 1-0. En el 55 lo empató el Gato Cancredi de tiro libre. Dos minutos después, otra vez, la fórmula Ortiz-Alba. Y adentro, 2-1, ganaba el equipo de Marcenaro. Minuto 80, ya con lluvia y demás. Xavier Paez para Alvion. En la hora de penal, Fabricio Fernández puso el 3-2 a favor de Miramar Misiones. Subamérica le ganó a Rentistas por dos tantos contra cero. En el Obdulio Varela. Diego Casas, minuto 57. El cabezazo para poner la apertura. Y luego, el gol de Santiago González. Subamérica derrotó al bicho colorado. Vamos a ver la victoria de Villa Española. Santiago López, el primero. Iba un minuto. Y acá para mí, si me permite, Viude, el gol de la fecha. Pablo Porcile, minuto 6. Y a poco del final, Santiago Stopielo. Descontó para Oriental. Está complicado en el descenso. También en esta jornada, empataron 0 a 0. Central Español con Cerro Largo. Vamos a compartir números. Jugada la fecha 22 del Campeonato Uruguayo de la B. Que tiene a Juventud en lo más alto. Con 40 a 39 para Cerro Largo. Plaza Colonia 37. Hasta aquí los tres equipos que estarían ascendiendo a primera división. Villa Teresa, que está en la cuarta ubicación. Al igual que Cerrito. Tienen 33. 32 para Deportivo Maldonado. 30 para Central y Sudamérica. 26, Tacuarembor. Rentistas 25, 24. Miramar Misiones. 23 para Albion y Villa Española. Último Oriental con 18. La tabla del descenso tiene a Oriental y a Albion. Hoy por hoy perdiendo la categoría. Miramar Misiones se elevó un poco en la tabla de posiciones. Luego de la victoria de ayer, Villa Española también tiene un punto. Punto 160. Respira un poco el elenco dirigido por Cañarte. Vamos a repasar lo que se viene. La próxima actividad que se va a jugar en Tresado y Domingo. Fecha 23. Oriental Albion. Deportivo Maldonado. Cerrito. Miramar Misiones va con Sudamérica. Rentistas. Juventud. Partido Televisado. Cerro Largo, Tacuarembor en Melo. Plaza Colonia, Villa Española. Y Villa Teresa jugará con Central Español.